Música Tranquilo y por favor siempre haciendo énfasis, háganse, retrocedan un poquito, ¿verdad? Retrocedan un poquito para que los medios pues puedan hacer su trabajo. Muy bien, ¿verdad? Ahí están los votos. ¿Cómo vamos? Ahí van, miren, tragando parejo. Oye, ahí tienen agüita también porque quieren dar trucadito. Ustedes tranquilos. Para que puedan masticar y puedan tragar normalmente, ¿verdad? Ahí y no vayamos a tener un problema ahí de salud. Así que vamos ahí tranquilitos. Vamos ahí disfrutando. Está muy rica esa pupusa, ¿se ven? Deliciosas. Ahí sí sobran y me dejan una, ¿tú? Bueno, quiero recordarles que también estamos en el Festival Gastronómico. Por ahí están los emprendedores listos, preparados. En el Festival Gastronómico ofreciendo los mejores productos de acá, Santiago de Malco. Y pues, ahí tenemos venta de comida mexicana. Por ahí lo tenemos. Venta de tacos, burritos y tortas. También venta de panes rellenos. Recuados naturales. Y venta de cocteles. También tenemos por ahí. Muy bien, Bernadio. Y por ahí parece que ya hay uno que ya se copió cinco. Ya hay tres más, ya va él. Muy bien. Tres más. Olé. La técnica era no comer. No comer desde ayer, ¿verdad? Bueno, ya es verdad. O sea, quien se coma primero la tía pupusa es el ganador. Esto. Vamos, vamos, vamos. Vamos, ¿quién no quiere comer pupusas? Esas delicias preparadas por esas mujeres pupuseras de nuestro Santiago de Malco. Una delicia de Santiago de Malco y de todo nuestro país. ¿Quién no quiere comer pupusas? Y verás, come y la señora alcaldesa ir promoviéndolo ahí, ¿verdad? Así es. Con todos, con todos, con todos. Yo creo que, yo creo que la señora alcaldesa ya le dieron ganas de comer pupusas también. Así es que, ahí estamos. Ahí vienen frente a ustedes esos premios. Cuatro. Cuatro lleva ya. Aquí el concursante. Me gustaría saber cómo van también las concursantes. Cinco. Cinco lleva aquí el compañero. Vamos, vamos, vamos. Y estos chicos vienen desde San Antonio Bajo, come. Desde San Antonio. Bueno, ¿quién quita y se ve el premio? Israel Ignacio, José Ronaldo, Juan Carlos. Es muy posible que el premio se vaya para San Antonio, pero ahorita no está nada desvinido. Así es que, vamos a disfrutar de esas deliciosas pupusas. Y esta es la cultura de nuestra gente, por favor. Esto es lo que nos gusta a nosotros como son esos dos. Muy bien, parece que ya hay emoción, ya hay suspenso, porque ya se acerca el ganador. Ya se acerca el ganador. Ya lleva cinco, acá cinco, cinco, cinco. Ya casi, ya casi. Vamos, vamos, vamos. Seis. Seis dice que lleva ahí ya uno de los participantes. Así es que, seis pupusas. Seis pupusas es lo que va ahorita consumiendo uno de los participantes que va a la cabeza de este concurso. Yo le recuerdo que tenemos acá también... Bueno, y esa barra, ¿dónde está San Antonio? La barra, la barra, la barra, la barra de San Antonio. ¿Qué va a ganar ahí? Vamos a ver, ¿qué va a ganar? Ay, Dios, no, no, ya se le quitó el hambre al participante con esa barra. Bueno, vamos a continuar también. Démosle un aplauso, por favor. Cuéntenle un aplauso, ahí estamos los participantes. Y también ahí lo vamos a hacer famoso porque tenemos acá varios medios que están cubriendo esta actividad, que están celebrando, bueno, conmemorando, mejor dicho, los 230 años de natalicio de Anastasio Mártir Aquino. Continuamos con el concurso de la Comilona de Recursas. Y pues vamos a ver cómo va el resultado en este momento. ¿Susy está participando? No. Cinco. Aquí la amiga lleva cinco ya. Lleva cinco. Ya mujeres van también ahí a la cabeza comiéndose cinco burbuzas. Parece que ya se va desviando. Vamos, vamos, vamos. Y ahí llevan siete ahí uno de los participantes. Siete pupuzas en de camisa amarilla. Siete. Ah, muy bien. Parece gente de San Antonio. San Antonio, abajo. Así es que ya hay dos. Dos ahí. Reñida la competencia. Y pues ahí, calmados. Digiriendo tranquilamente esas delicias de nuestro país. Y pues, hasta nosotros acá tenemos ganas ya de las pupuzitas. Así es que vamos. Vamos a ver cómo se está definiendo este concurso de la Comilona de Pupuzas. Mientras yo les recuerdo que tenemos ahí elotes sancionados, elotes locos, papitas fritas y otras más delicias. Gracias a los emprendedores en este festival gastronómico también impulsado por nuestra alcaldesa, a Marcos Galante y su consejo. Hay emoción ya entre las barras. Hay emoción. Y pues, vamos a ver cuál es el resultado. Continúan los cursos. Gómez, también la gente está emocionada con el primer desfile de candiles del Astacio Aquino. Ya muchos ahí ya están probando el candil. Ya muchos ahí están listos. Y pues ya solo nos quedan unas horitas para irnos y desplazarnos a este lugar donde va a salir el desfile de los candiles. De verdad, gracias por todos los turistas que han venido esta tarde, esta tarde, ¿verdad? Acá a nuestro querido sorteo Manuelco para ver estos lindos concursos y toda la actividad que tenemos. Bueno, ya tenemos con nosotros también el comando de salvamento que va a cubrir también el desfile de los candiles para dar seguridad y ver que nadie va a tener ahí ningún inconveniente y que esto, así como ha comenzado con toda una fiesta, termine como toda una fiesta. Así que saluditos a los buenos amigos ahí que ya están acá listos y preparados para apoyarnos en la seguridad de la manipulación de los candiles. Así que gracias por estar acá. Ocho, llevan. Ocho, ocho, ocho. Muy bien. Camisa amarilla. Ah, muy bien. Ocho. Ocho pupusas. Muy bien. Ahí estamos ya listos y preparados para ir definiendo. Muy bien. Ocho, Camisa. Ocho, ocho, ocho. Vamos a ver, vamos a ver. Esto está rendido por ahí ya. ¡Vamos! 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 ¡Le ponemos un aplauso a los participantes! ¡Fuerte un aplauso! ¡Y ahí nos ponemos! ¡Fuerte un aplauso! ¿Cuántas pupusas quedan? Ocho. Solo dos le quedan. Y vamos a ver. Jesús, Jesús se llama, dice. Y ahí le pusieron ya las otras dos a Jesús. Las otras dos. En este momento le ponen. Y está él en la recta final de este concurso. ¡Otra de ocho! Oye, ahí va ocho también. Las mujeres, ¿dónde quedan atrás? Dolcia, Dolcia, lleva ocho. Dolcia, lleva ocho. Ah, siete, 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 siete todavía. Muy bien, muy bien. Pero ahí tenemos la superficie de la señora Cateza. Está viendo ahí quién es el... ¡Melo, melo! ¡Ya casi, ya casi! ¡Casi! 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 Esas son nada más, no los diez. Quien se coma las diez, quien es el ganador. Muy bien. Al comerse el último delicioso bocado de la pupusa, número diez. Tenemos ganador. Tenemos ganador. Y pues vamos ahí a todos atentos porque ya entraron a la recta final. ¡Vamos a la recta final! ¡Vamos a la recta final! ¡No se quieren dejar! ¡Verdad! Ahí está con todos los... ¡Sí! Quieren llevarse el premio. ¡Verdad! 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 En estas actividades que promueve nuestro caleta, damar y escalante. Cuentan ya nueve. ¡Nueve! ¡Nueve! ¡Ocho! 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 ¡Ocho lleva allá! ¡Muy bien! ¡Nueve! ¡Nueve! ¡Nueve nos dice ahí la mirada! Ya casi, ya casi esto se está reuniendo. ¡Nueve nos dice ahí la mirada de las dos calesitas. Y por favor, ahí es el precio va. Son cuarenta dólares, señores. ¡Muéstrenos ahí la mirada de las dos calesitas! ¡Aguérenos ahí, verdad! ¡Las cuarenta cachuchas! ¡Cuántas, norvias! ¡Cuántas, cuántas, cuantas! ¡Ocho lleva! ¡Ocho, 10! ¡Ocho, ocho, ocho! ¡Puedo! ¡Se quedan todos nada más! ¡Quedan dos! ¡Ponete el sombrero! ¡Ponete el sombrero! Bueno, vamos, listos, atentos, preparados, porque vamos en este momento a conocer el ganador. ¿Cómo vamos? Nueve, nueve, nueve. Se queda una, se queda una más, una más, una más, una más. ¡Por favor, atentos, 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 atentos. No hay puente, no hay puente. Eh... Bueno, bueno, bueno. 40 dólares y dos, señores, 40. Nueve, nueve. ¡Nueve, Norbia! ¡Nueve, Norbia, acúrate, Norbia! ¡Vamos, Norbia, Norbia! ¡No, Norbia! ¡Vamos, Norbia! ¡Vamos, Norbia! ¡Estás en la última, Norbia! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! tranquila novia, tranquila novia ahí están esos 40 dólares esperándote 40 dólares novia, 40 dólares eso, eso novia, 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 novia novia, novia, novia novia, novia, novia novia, novia ¿cómo vamos? ¿cómo vamos? 40 bolitas 40 bolitas 40, 40 dólares vamos con cabave, ganador o ganadora vamos a ver ahí con los muchachos cómo vamos a ver si novia con todo, novia eso, novia, novia ahí, este, ¿cómo vamos con ahí con los... novia está en la rica penal, novia sólo le queda la mitad de la pupusa 8, muy bien una le queda a ella, no al viajar ahora le queda una 7, 3 ahí no me anda novia vamos, vamos un abrazo vamos a ver, una, una, nos queda acá una, una, una una y una un abrazo todos no govia vamos, vamos, novia ¡Vamos, Gordia! ¡Son cuarenta dólares! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, Gordia! ¡Gordia! ¡Gordia, un pedazo de pupusa te queda! ¡Un pedazo te queda! ¡Un pedazo! Juan Carlos es el que ya está con la número nueve. ¡Gordia, Gordia! ¡Dolvia, solamente le queda la mitad de la pupusa! ¡Dolvia, metétela de un solo! ¡Buenas pupusa! ¡La pupusa, la pupusa! ¡Vamos, vamos, Dolvia! ¡Dolvia, García! ¡La mitad, la mitad! ¡La mitad! ¡La mitad también! Ahí está reído entre los participantes. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Y creo que ya estamos listos! ¡Ya vamos! ¡Ya vamos! ¡Ya vamos! ¡A Fred Stock! ¡Saludos! ¡Un cuarto de putura, cambia! ¡Un cuarto de putura, cambia! ¡Y ahora sí! ¡Un pedacito! ¡Combia, gracias! ¡Combia, cambia! ¡Combia, cambia! ¡Combia, cambia! ¡Combia, cambia! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Campeota! ¡Campeota! ¡Una vez que uno, se va a estar mal para atrás! ¡Segundo lugar! ¡Bueno, ya tenemos! ¡Segundo lugar! ¡No! ¡Segundo lugar! ¡D si fuera! ¡Dúebre! Dolby Auronada ¡Campeona! ¡Const Bau! ¡¡¡ andasse! ¡Segundo lugar! ¡Pasen hasta arriba! ¡Pasen hasta arriba!! ¡Es, vamos! ¡En este momento ¡Vamos! 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 ¡ Mustamos! ¡ ör stickled, mudmis! así es que des una mujer, una mujer y un hombre, puede obtener el título una mujer, claro que sí, así es que, señora alcaldesa, llamamos a la señora alcaldesa, ¿cómo vio este concurso, señora alcaldesa? Un cerrado, un cerrado, un cerrado, pero en este evento hay y acordos de duerte, excelente. ¡Muy bien! ¡Fuerte el aplauso nuevamente! ¡Fuerte el aplauso! Ahí tenemos, en este momento la señora alcaldesa entrega los últimos premios de ¡Aplausos! ¡Adovia! ¡Adovia! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ahí tenemos dólares ¡Fuerte el aplauso para ellos! ¡Felicidades! 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 ¡Muy bien! Ahí tenemos la fotografía oficial de los creadores de este concurso de Comilona de Pupusa ¡Felicidades! 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 También el compañero es San Antonio que seguía en el tercer lugar ¡Muy bien! capitalmente y luego ¡Felicidades! Bueno, pues ya está aquí ha llegado el video no olviden suscribirse si no están suscritos y denle a la campanita para que Youtube les notifique cuando nosotros hagamos un en vivo o cuando tengamos un nuevo video y denle ¡Live! a todos los videos y a este comenten a la parte fácil Que les ha gustado este video Y hasta la próxima